¿Qué tal amigos del fútbol? Amigos de los nerdos del balón. Deportivo Cali confirmó oficialmente su primera incorporación para la temporada 2021. Se trata de Michel Ramos, atacante de 22 años que llega proveniente del Cúcuta Deportivo, en donde jugó 15 partidos y marcó 5 goles. Ramos se convierte entonces, si pasa con normalidad los exámenes médicos, en el primer refuerzo azucarero para la próxima temporada. Recordemos que Deportivo Cali anunció también las salidas de Juan Daniel Roa, Richard Rentería, José Enamorado, Jesús Arrieta y Carlos Lizarazo. Además del guardameta David González, quien anunció su retiro del fútbol profesional. Y con relación precisamente al puesto del portero, a pesar de que ya estaba todo muy acordado con Jefferson Martínez, el entrenador Alfredo Arias pidió otro arquero para el Deportivo Cali que sería de sus amores. Martínez tiene oferta de renovación del Bucaramanga y esta semana debe quedar resuelta su situación. Hablamos ahora de Atlético Nacional, pues sumado a los cinco jugadores de los que ya se había confirmado su adiós, ahora están por sumarse los defensores Cristian Blanco y Jorge Segura, quienes ya habrían recibido la notificación de no estar en los planes del técnico para el 2021. A Blanco se le buscará una opción en condición de préstamo para que siga sumando minutos, mientras que con Segura se buscará dar por terminado el préstamo con Watford y permitir que sea el jugador y el club inglés quienes definan su futuro. Se espera que esta y otras decisiones en materia de fichajes se anuncien de manera oficial en las próximas horas. La intención de Nacional es que antes de fin de año ya esté el mayor porcentaje de la nómina lista para iniciar trabajos de pretemporada. Y por otro lado, tal y como lo habíamos anunciado en uno de nuestros videos anteriores, Atlético Nacional ya confirmó oficialmente la incorporación del lateral derecho de 25 años, Jonathan Marulanda Vásquez como el primer refuerzo del conjunto para la temporada 2021. Marulanda arribaba al equipo antioqueño después de desempeñarse por una temporada en Deportes Tolima y anteriormente en Leones de la Segunda División, en donde inició su carrera deportiva. Opiniones de esta incorporación hinchas de Atlético Nacional, como siempre los leemos en la cajita de comentarios. Por su parte, Guimaraes viajó a su tierra natal, Costa Rica, de donde regresará el 15 de diciembre a Medellín para iniciar trabajos de pretemporada con Atlético Nacional. Entre tanto, Millonarios anunció oficialmente la salida de Ayrón del Valle a través de esta publicación en sus redes sociales. Millonarios FC informa que Ayrón del Valle ha decidido continuar su carrera en otra institución. De momento, no hay mayores detalles de dónde continuará su carrera Ayrón del Valle. Pasamos ahora a hablar del torneo local. En un partido con polémicas decisiones arbitrales y con el VAR de por medio, la equidad seguros e independiente Santa Fe empataron uno por uno con goles de Pablo Zabac en el local y John Velázquez en Santa Fe. En la otra llave, en un partido bastante tieso, América de Cali y Junior de Barranquilla empataron sin goles. Teófilo Gutiérrez y Luis Cariaco González salieron lesionados en el tiburón. Todo quedará por definirse el próximo fin de semana para conocer a los dos finalistas de la liga Bet Play Di Mayor. En cuanto a la liga femenina, Santa Fe empató uno por uno con Independiente Medellín. Y gracias a lo conseguido en la ida donde lo venció 2-0, las Leonas se convirtieron en las primeras finalistas de la competencia, donde esperan al vencedor de la llave entre América de Cali y Millonarios, que va 1-1 y tendrá su partido de vuelta en Cali hoy lunes a partir de las 3 y 30 de la tarde. Hasta aquí toda la información amigos, espero que les haya gustado el video, si fue así como siempre no se olviden de dejar su like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima ocasión, chao chao.